Bueno, la verdad que he sido con el funcionario ejecutivo, con gente de Cotreco, que ellos han presentado un expediente hace ya casi un año sobre la intención de la empresa de que el municipio reconociera determinados costos que no estaban contemplados dentro del índice de valoración salarial nacional, son costos que tienen que ver con convenios que se han producido dentro de la provincia y homologados por el ministerio provincial, y a partir de ahí se ha planteado la posibilidad de armar un convenio que tenga que ver con reconocer parte de esos costos, pero también con la posibilidad de que se incluyera tecnología de última generación para el barrido, un plan de mejoramiento de todo lo que es la iluminación y la incorporación de dos maquinarias más que tienen que ver, también palas mecánicas que tienen que ver con el trabajo de barrido, más allá de optimizar algunos elementos que ya están. ¿A cuál se asciende esto en mayores costos? En el orden de los 720.000 pesos mensuales por todo concepto, y las inversiones que se están planteando están en el orden de los 3 millones y medio, que son inversiones extras que estamos solicitando a fin de poder plantear un acuerdo que beneficie a ambas partes. Pero ya le habían otorgado mayores costos por 18 millones de pesos a Cotreco. Bueno, los mayores costos que se vienen aplicando tienen que ver con la fórmula de mayores costos que está prevista, que uno de los de la incidencia tiene que ver con el costo salarial basado en el índice de variación salarial nacional. Este es un componente que no estaba previsto a la hora del contrato, que se ha reconocido en todos los lugares de la provincia, en todos los municipios, y que el municipio de Río Cuarto aún no había avanzado en el reconocimiento, y es parte de la discusión. Siempre hay mayores costos, porque no se puede mantener el precio del canon en su punto original, pero este es un componente que dentro de la polinómica era necesario discutir. ¿Superaría los 9 millones de pesos anuales estos 700.000 pesos por mes? Vamos a ver cómo termina la negociación para poder analizar en términos concretos cuál es el monto final. ¿Y cuándo se comenzaría a contemplar? ¿A partir de cuándo se pagarían estos mayores costos? Es parte de lo que se está negociando, pero la empresa viene haciendo el reclamo desde hace un año. ¿Cuánto ascendería el monto del canon de Cotreco a partir de este incremento si se aprueba? Mire, yo no te puedo dar el número exacto, pero me parece que estaba en los 7.700.000, pero sería aventurado dar el número porque están en plena negociación. Siempre más impuestos.